La policía logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Pupis dedicados al homicidio y delitos conexos a esta actividad criminal en el municipio de Palmira. Con esta desarticulación se esclarecen al menos cuatro homicidios presentados en esta jurisdicción. En el operativo se capturaron cinco personas por orden judicial y una en flagrancia por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. En el operativo se efectuaron seis diligencias de registro de allanamiento, dejando como resultado seis personas capturadas, cinco por orden judicial y una en flagrancia. Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla, alias Pocaluz, quien está implicado en varias investigaciones judiciales en curso. El principal modus operandi de esta organización era la comisión de homicidios para mantener el control territorial en el tráfico de sustancias estupefacientes. Se pudo esclarecer al menos cuatro casos de homicidio, entre estos son una tentativa, presentados en los años 2016, 2017, 2018, donde esta banda delincuencial habría tenido su actuar criminal. Estos seis delincuentes fueron dejados a órdenes de la autoridad competente, donde se les indicarán delitos como el tráfico local de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego. Igualmente se logran esclarecer cuatro homicidios que se habían realizado en años anteriores. Igualmente se impacta positivamente la percepción de seguridad en el municipio de Palmira. En los registros de allanamiento se logró capturar a una persona en fragancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones en concurso con concierto para delincir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!